Y yo no voy a entrar en matices. Estas elecciones, el resultado ha sido un mal resultado. Ha sido un muy mal resultado del que nosotros no nos podemos sentir ni mucho menos orgullosos. Hay días en política, como en cualquier campo de la vida, hay días que son buenos y otros días que no lo son tanto y otros que son malos. Hoy es un día malo para el Partido Popular de Cataluña. Malo por los resultados, pero sobre todo es malo por el futuro de Cataluña. Nosotros, después de ver cómo está evolucionando el escrutinio, vemos con mucha preocupación el futuro social y económico de Cataluña con una posible mayoría independentista en el Parlamento de Cataluña. Esta es una circunstancia que nosotros hemos analizado, hemos explicado, hemos intentado hacer pedagogía durante todos estos días, durante todos estos meses, sobre las consecuencias que podría significar una mayoría parlamentaria independentista en el Parlamento de Cataluña, pero los ciudadanos de Cataluña se han pronunciado. Es cierto que los independentistas parecería que hoy tienen menos votos que hace dos años. Es cierto que en el Parlamento posiblemente tendrían menos apoyo que hace dos años, pero los resultados para nada nos dejan satisfechos.